37. ¿Cuál es la probabilidad de que una bola caiga? Probabilidad de que una bola caiga en cada uno de los depósitos. La voy a hacer empezando aquí. Vamos a ver. La bola cae en el primero. Un poquito más para aquí. Aquí. Entonces la probabilidad de que vaya a cada uno de los dos, de un medio. Un medio. Un medio. Muy bien. Ahora, me voy a tirar con la... Es que no sé cómo hacerlo. Lo vacío. Con la de arriba. En la siguiente ahí no. No tienes que grabar con un medio. Me estoy grabando. Un medio y un medio. Y la siguiente otra vez. Un medio y un medio. Entonces a la E he llegado. Y a la D también. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Porque es que... Se une. Se une. Se une. Pero es que si se une, yo lo puedo hacer por separado. Que me dé igual. Me explico. Estoy haciéndolo así, ¿no? Aquí en la C. Ya. Que cae uno, cae otro. Aquí cae ya la C. O ahí en la C. Luego ya yo... Ahora, estoy por este lado. Un medio. Bien. Ahora. Un medio aquí. En la A. Y ahora. Se vuelve a dividir. Un medio. Un medio. Un medio. Un medio. En la A. Y en la A. Y el otro. Un medio. Cae la C. Pero ya. Al final. Estos 12. Un medio. Por ahí. Por ahí. Sí. Ahora. Vamos a ver cómo va a estar volviendo de cada vez. Multiplicando. Pero luego tienes que sumar. Este sería. Un cuarto. Hostia. La gente se me ha olvidado. 2B. Se me ha olvidado. ¿Que dπl. Se me ha olvidado. ¿Time aambién? En el-" Un medio. Aando ALU- Two. Aquí sería un octavo, aquí sería un octavo, también. Aquí sería un cuarto, aquí sería un octavo, y aquí un octavo. Entonces lo primero que tiene que hacer es que la C es un cuarto más un octavo, que son tres octavos. Pero tiene que, si por ejemplo te pide la probabilidad del C, tiene que poner, o sea, tiene que poner uno partido de dos por uno partido de dos, más uno partido de dos por uno partido de dos. Eso es lo que es, un cuarto más un octavo. Ah, perdón. Y ya por aquí me queda, tres octavos, dos octavos, doy tres cinco. Espérate. Voy a sumarlo todo. A ver, dos octavos. Tres octavos haciendo que, uh, me sale mal. Ah, no, no, no me sale mal. Tres octavos. Tres octavos. Que bonita. O ver. Vitor. Gracias.